Antidema, soy Antidema Antidema, soy Antidema Antidema, soy Antidema Antidema, soy Antidema Tengo un chaleco Antidema Porque hay ranas que no tiran en su tema Y nosotros dándole la espalda a los problemas Nosotros rapeando, tú cabeceando, la gente del patio matando En Europa los paris los te reventando Y la gente comenta que me estoy buscando Oye ese abueso, rompe con eso Que palomo que quieren bregar pero toca en preso Dicen que son y no saben de eso Se tiran de pie y se rompen los huesos Y nosotros buscando en el oro y cambiándolo en preso Mira sensato, no le pare que todos son novatos Donde quieren llegar ya y nosotros llegamos el rato En la calle haciendo desacato Y como no dan para se meten a chivato Entonces creo con la gente del patio Con cotorra rompiéndote el ratio Tú lo sabes manito cien mil kilovatio Antidema, soy Antidema Antidema, soy Antidema Antidema, soy Antidema Antidema Antidema, soy Antidema Antidema, soy Antidema Antidema, soy Antidema Antidema No hay cantante que los meta como yo No hay rapero que los meta como yo No hay cantante improviso más que yo Después de Dios yo, después de Dios yo No hay rapero que le meta como yo